Aquí ya va a ver los muchachos, aquí va a ver el mar allá, ahí se ve la playa ahí. Bueno, aquí ya hay mar abierto, ¿no? Este es como, es una isla, ese es el mar abierto ya, sí. Oye, pero ¿por qué tanta gente hoy lunes? O sea, que hoy es lunes de fiestas, aquí el lunes de fiestas es hoy. Bueno, esta semana es feriado acá, Semana Santa, ¿no? Ah, este es la semana de Pascua, sí señor. Este es el lunes de Pascua. Se toma la semana de Pascua, sí señor, este es el lunes de Pascua, por eso es. Mira el marco casino, el marco casino es ese. ¿O ese es? Es el marco casino, ahí dice casino, ahí dice la palabra, casino, es un marco casino. Entonces, por 30 pesos, si te dan comida, almuerzo, cerveza, por 30 pesos. Mano, que te sacan. Ah, es el negocio, no es que... El negocio, ¿hasta gratis te dan de comer? Eh, no, 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 ya... Ahora, ¿sería bueno entrar, comer gratis y no jugar? No, no, te dan... Yo no, yo voy a jugar una cosa, yo no lo juego de mucho. 30 pesos te vale el crucero. O sea, vos estás en 30, pues ahí te dan... En los 30, pues te incluyo un buffet. Bien. Y están caídos los casitos. Sí, bueno, pero ellos saben que el que va ahí es porque le gusta jugar. Ah, sí. Y no va con 30 pesos, va con... A lo mejor con 300, 300 a gastarlo. Y le digo que las que más se envician pagan a las mujeres. Sí. Yo no sé por qué la mujer se envicia más que el hombre. El hombre, el hombre... Porque al hombre le cuesta. ¿Ah? Al hombre le cuesta ganar, a la mujer, si por más, no le convienta a gastársela. El hombre es más matemático. Es que el juego es una cosa de matemáticas, de aritmética, no es que la gente... Yo a mi mujer le dije, y hasta que lo entendió, ella pone, le digo, ¿no querés 100 pesos? Tomás 100 pesos. ¿Se va la maquinita de colegio tenés para unas horas, le digo, la maquinita? La maquinita, sí. Ahora, le digo, si vos pones 20 y te ganaste 100, ganaste 5 veces lo que pusiste, listo. Ya, sí, sí. Me dice, no, pero... Y después, siguió y se la saca toda, entonces, hasta que lo entendió, le digo, ¿sabes lo que tenés que hacer? Ponés 20. Si ganaste 100, sacá los 100. Ah, sacá los 100 y siga abogando con los 20. Y pone 20. Y si lo sacaste, la acaba... Exacto, si lo perdiste, igual ya está. Sí, pero porque si tenés ahí, te la vas a seguir poniendo... Porque el problema es que con el tiempo, usted, más posibilidades de perder. Exacto. El tiempo, entre más tiempo hay que hay, más posibilidades de perder. El casino le da suerte un rato, ¿no? No, es una diversión y como vende, pero si... Pero la suerte un rato, porque hay gente que no tiene suerte y bueno, no se incita, si no tiene suerte, no incita porque va a seguir perdiendo más salas. Ese es el lindo deporte. Y ese es el de la... El paracaídas con la lancha, ¿no? Ahí vea, a mí subió para, es una altura tan barada, ¿no? Sí, pero va con la soga y no pasa nada. Todo yo sé. Eso, allá en Huazaga Pich lo hacen mucho, porque no, ahí no hay... Es grande el lago y tienen espacio. No, pues aquí está el mar y el agua, aquí tiene, ¿cómo no va a tener aquí agua? Tiene 2.000 kilómetros de agua tiene ahí, o 3.000 kilómetros de agua ahí. Yo le vendo una casa y le regaló 8 millones de billas de agua. Vean, ahí está, usted la puede caminar por tener la gana. Usted no le decía, oiga, el que por esta villa no me camine, ahí está. Yo no creí que había tanta gente, claro, es que un polvo es Semana Santa, por eso es. Mucha gente, no sé, todos los colegios dan, dan, dan libre. Esta pobre muchacha subiendo, está subiendo, mire, mire, no, 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 no va a llegar. No mentira, tiene mucho aliento. Ya está, ya está, ya está, ya está viejita, no está jovencita, pues. Me hacía reír así, libre, pensé que estaba en contra de los hombres. Ah, sí, le han dado duro y ya la cancha que ya ha tenido. Así que la muchacha se está por divorciar. Está por divorciar, sí. Está por divorciar del marido. Ella es nacida acá, ¿no? Ella es aquí, la mamá y el papá son cubanos. Lo que pasa es que yo ya mucho tiempo viviendo en Miami, somos cubanos, pero ellos son españoles. ¿Y el marido es cubano? Es español, los dos son españoles. No, pero el marido de la chica es cubano. El marido de la chica es cubano, sí. Por eso le gusta trabajar así a los cubanos, para hacerlo trabajar, mira. Allá en Toronto hay cubanos que hay, tío. Hay cubanos trabajadores, hay cubanos trabajadores. Tienes que empujarlos para que vayan a trabajar. Siempre con algo y ahora, dale una joda y ahí son los primeros. Ah, sí, sí, sí. Esto es todo, hay cubanos, perezones, cubanos, hay colombianos, perezones y colombianos trabajadores. Miren la entrada aquí, qué tan dura, mano. Y le han hecho, le han hecho, vamos pañipa. Es como una violética, o qué es eso, mira, tan chiquito, eh. Sí, qué raro que te dejen andar con paracaídas cuando hay... No, porque eso es el mar, acuérdate que es el mar. No, no, pero digo, con vuelos de aviones cerca. Ah, pero no está muy lejos, eso es el mar. Sí, pero por ahí, viste, mira. Se cayó, qué, mira, está planeando, qué es eso. Va, va a tenerse en el agua, parece. Ah. Muy pintores, muy bonito acá. Sí, esto es muy bonito. Ahora el mar, en el sol, que el sol no salga, hombre, que no... Y cuando sea más verano, esto debe estar lleno. No, es full. Es que esto es invierno, imagínate, esto es invierno, es como la verano, pues. Y esto es invierno. No, para nosotros es verano, allá estaría más así la gente llena. Con esta temperatura. Es que aquí, la mayoría de gente que está aquí, es del norte. Claro, ahora se vuelven porque agarran... Yo vengo aquí porque lo traigo a ustedes, pero yo aquí no vengo. Yo como digo, yo vivía como a... A tres horas en avión del mar. Y yo iba al mar y eso era con una alegría impresionante. Yo vivo aquí al lado del mar y todo. La vida es así. Así, la vida es así. Mira, al lago voy, pero que me decíamos que ya le iba a nada, así descansado. Sí, sí, sí. Que esquíen los turistas. Sí, sí, que esquíen los turistas. Yo que vivo allá. Ahora en Argentina, iba porque iba a la montaña donde había nieve, porque claro, nunca teníamos nieve en la ciudad. Sí, en la ciudad. Sí, era muy raro. Pero lo digo yo, que yo viví 50 años y yo iba al mar y eso para mí era un premio espectacular. Y yo estoy al lado del mar y vengo cuando a 20 me invita o vengo. Yo vengo, yo sí vengo, pues, porque uno tiene que... Miren, y esta es una playa como de 60 millas. Esta es una playa que a ustedes se le pierden el horizonte de la playa. Sí, está todo el mundo aquí. Esto parece como si fuera diciembre, hermano, miren. O sea, que hoy es día de fiesta para... O sea, los estudiantes no están estudiando hoy. Por eso es que todo el mundo está aquí. Porque es el primer día de la semana de... Yo creo que hoy no tenemos que pagar el parqueado, pero vamos a tener que pagar el parqueo. Porque con tanta gente hay que pagar el parqueo. Yo de la semana aquí no pago parqueo, porque hay muy poquita gente. Pero mire, entonces no, esto aquí no le cabe a uno. No, mire esa, la mano de mujeres, vea. Esa la negra como la noche, vea esa. Parecía la de la noche, hermano. Que tenía esa piel como café.